Criado por Beat Studios Por Alienware O patrocinado, quien sabe Y por Wowshirt Inglés 100% Que lo fe En la guerra moderna morirás con un perro Sin motivo alguno Quien sabe quien le había dicho eso Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y esta vez amigos Les traigo la nueva serie Al canal Les traigo este juego llamado This War of Mine Que la neta, este juego me encanta Y espero que ustedes también les vaya a encantar Porque esta buenisimo, en serio Se los recomiendo muchisimo Han jugado un poquito de Fall of Shatter Para quien lo haya jugado Es algo parecido a lo que más realista Con más jugabilidad y toda la cosa Y pues bueno Yo ya se poquito más o menos de como va la cosa Como sobrevivir y todo Así para que no vean que me voy a morir al primer día Y pues bueno Este voy a Yo ya he jugado poquito Así que no puedo Si hago otro intento Pues no se me va a guardar Así que pues bueno Vamos a crear lo que viene siendo Escribir mi propia historia Y vamos a elegir cuatro personajes Cuatro Vamos a elegir Yo ya creo que tenía A este Voy a elegir a estos Dos El Román me cae mal El de un lado Vamos a elegir a Otra mujer se supone Pero lo que quiero saber es Cuanto cada uno Tiene en su mochila Va a ser 45 días Hasta el fuego Cuando va a ser Cuando acabe todo esto La serie Cuando acabe Va a ser el día 45 Más o menos Se van a destruir cada episodio Por Por dos o tres días Así que Pónganle a su cuenta Muy bonita ¿Verdad? Bueno pues Están muy feos todos estos ¿Verdad? Martín Vamos a escoger a Emilia Y a quien más A ese Borice más Un poquito Rarito Pero bueno Creo que voy a elegir A dos hombres Y una moja Dos hombres y dos mujeres Para que sean cuatro Vamos a elegir a A Marco Es que El Román me cae muy mal Porque se peleaba con todos Se da conflicto Moderado Vamos a poner todo moderado Porque no La verdad Se va a poner muy hardcore Por si moderado Está un poquito hardcore Enviendo llega pronto Inclemencia del invierno Moderado Duración del invierno Moderada Entonces tiene que ser Pues prácticamente Pues Quisiera Los DLCs En serio Son Son Neños Son neños Así como yo Así que pues bueno Creo que vamos a empezar Mapa de la ciudad Vamos a elegir Todos Obras Construcción A ver ¿Cómo era esto? Espérame tantito ¿Eh? Y pues bueno Creo que estamos Pues ya bastante listos Para lo que viene siendo Todo esto Pero quisiera Pues creo que Por aquí había Eh Algo de Como Como un lugar Para comercial Pero no sé ¿Cómo era Todo esto? Aquí he elegido Varias cosas En donde Pues te dejan De elegir Entre qué Puede haber Entre bandidos Y familias En cada ubicación Así que pues Yo lo veo Un poquito más Práctico Pues No poner tanto Soldado En todos lados Porque la neta Va a ser muy difícil Estabas poniendo En todos lados Así que pues bueno Este Si va a haber Si va a haber Sus soldados Por ahí Pero no No hace como Ustedes creen Así tanto Y pues bueno Eh Espera ¿No? Ahora si vamos a empezar Lo que viene siendo La Ahí la historia Ubicada Entre Entre Cuatro Cuatro personas Dos hombres Y dos mujeres Atrapados En una En una En una guerra Entre rebeldes Y Militares Estos señores No pueden abandonar Su Su pueblo Su ciudad Hasta que Alguien haga algo Hasta que Los dejen ir Fueron muy pocos Los que Lograron escapar Esos Por lo tanto Tienen que sobrevivir Buscando Saqueando Hasta matando Ay mira Es que La introducción Más bonita Ok Eh Vemos A ver La guerra Lleva arrastrando Todo Durante meses Y la ciudad Sitiada 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 Ah es que Me falta Poquita Me falta Tomar De la Siele Y la ciudad Sitiada Ha quedado Reducida A un barrio Rinos Por el Constante Bombardeo Saliar durante el día Es una invitación Para que Practiquen Los francotiradores Tenemos pocos Suministros Y lo poco Que llega De ayuda A la ciudad Lo toman Por la fuerza Los más despiadados Y mejores armados Pocos habitantes Tuvieron la suerte De poder huir Los que no la tuvieran Y pierden Su último convoy De refugiados Tienen que valerse Por sí mismos Personas corrientes Apiñadas en las ruinas Y que dependen Una de la otra Para sobrevivir Ok Reencarnamos A Pavel Le voy a decir Lata Porque no sé Cómo se le da Zlata Como sea Marco Emilia Zlata Y Pavel Pavel Y pues bueno Este Lo que vamos a hacer Pues va a ser muy simple Ahorita Pues Tenemos Algunas cosas Estamos Pues Hemos conseguido Un refugio Vamos a tener que fabricar Lo que viene siendo Eh Esta cosa Que está De metal Para recorrer Escombros Y que eso No es más fácil Porque luego No se nos va A ir el tiempo De volada Ok Ay perdón Tú ven acá Tú vente A revisar acá Toquita Escombros Emilia Ve juntando acá A ver Que encuentras Ay Ok El primer día A ver Que nos encontramos Encontramos piezas Y cosas Cosas eléctricas Ahora Encontramos acá Agua Piezas Y cosas eléctricas Tú Vente a revisar acá Este Tú Vente a A ver acá ¿Qué es esto? Es como un Algo para abrir Puertitas Es que como se Español Españoleta Pero no sé Cómo se diga Exactamente Madera Tenemos Maderiquis A ver Vamos Tú 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 Mientras acá También ve A Hacer cositas Chidas Tú Vente A ¿Qué podemos? Vamos a Recoge todo Tú Vente A abrir La puerta De acá Ocupamos Más cosas Vamos a ver Si ya podemos Construir Es que a veces me confundo Agüita fresca Vamos a poner Que abraza esta puerta A ver, ya podemos abrir esta Esta abierta Vamos también a abrir esta Y recoge cositas de aquí A ver Marco puede fabricar lo que viene siendo Los talleres de metal Vamos a ponerlo aquí Ya he estado practicando ya un poco Así que pues bueno Se me han muerto todos, pero no me importa A ver ¿Qué nos falta? Tenemos escombros Más escombros Vamos la pala urgentemente Venganse todos acá Aguada con talento Levanta el ánimo, corre rápido Se nos enfermo el men A ver, también vamos a ocupar Un horno Para calentar el lugar Si nos nos van a enfermar Los pobres Lo que me Me falta La pala Fabricame la pala Mientras ustedes No se hagan lo que se les pegue la gana ahorita También podemos fabricar una palanca Para no estar fabricando esas cosas Porque Cuesta bastante hacer esas Es que para el primer día se me enfermaron los men ¿Qué pedo? A ver Tu Pavel Pavel Ven para acá Marco Pues fabricame también Ya que tienes una palanca Ahora sí Tu Pues te puedes sentar acá Tú Vente a recoger cosas acá Tú siéntate Que te hace falta Ver más packs Tú vente acá arriba Mientras Terminaste También de hacer las cosas Tenemos Son dos y media Ok Dos y media PM Menos mal que tengo esta pala Si ya vienes que Si Se puede hacerlas con las manos Solo que con las manos Es más lento Y pues quiero hacer todo esto Por lo más rápido posible Lo que se pueda Tú Ve abriendo esa puerta Que no hace falta A ver Espérate Tú ya deja de estar haciendo esto Ahora sí Ponte la pala Ahí está Ponte la pala Esperamos a que Ya Ahora sí Ahora tú Pérez a este Vamos a esperar a que A ver Vamos a ver Que encuentran Entonces vente acá Vamos a ver Que encuentran Quiero ver Que encuentran Chava Encuentra Cositas No pero esta Esta de aquí Más cosas Plantas Plantas Libros Y agua Tenemos comida Que no tenemos nada De comida ahorita También vente para acá Buscador experimentado El marco No puede servir A ver Levanta el ánimo Tú si quieres Pues de mientras Que cae dos pilotas De basura De prueba Basura Que no nos sirva Para nada A ver Creo que este día Nomás nos vamos a poner A juntar A juntar cosas Si se puede Por favor Vamos a salir de expedición Y aquí también Pues la comida Pues si nos va a hacer falta Pues no va a tener Estos mens parados Voy a ver Que puedes hacer tú Puedo hacer Pues estas cosas Pero no se ocupa Rápido Rápido Esto hubieras Puede ser otra silla Para que no se me Queden ahí nomás Sentados Sin hacer nada O ver Una silla Donde la puedo poner Puedo poner aquí En dormitorio Solo que aquí Ya está Ocupado Bueno Pero no es un dormitorio Como tal Aquí vamos a poner Una silla Tú Emilia Ve Quitando Esa cosa Ok Tú si quieres Puedes ir Este Cavando Entonces pues ahí Quédate Sentadito Bonito También vamos a Acupar camas ¿Qué nos falta Para las camas? Ah Vendas Y comida Y agua Ok Por si alguien Se nos Se nos Con chinfla Ocupamos Materiales Para hacer una cama Tú ¿Qué nos falta Acá? Ya estás acá Ya todo Acá abajo Tú entes Acá arriba Tú quieres Siéntate un ratito Y tú Ve quitando Esto Tu marco Ve quitando Esto de acá Que también Hacen falta Ok Ya puedes Quitar esto Ahí está Ahora Marco A revisar El closet A ver si encuentras Una joya Nomás Muy bien Ya sé que Ya que estas cosas Ya casi no valen En estos tiempos de guerra ¿Verdad? A ver Ocupo son materiales Ah mira Medicamentos Muy bien Muy bien Medicamentos Tú vente acá Marco Tengo que quédate aquí Ya se nos va a acabar El tiempo Así que ya Ya hemos quitado Todas las cosas Que vienen a estar En la casa Tenemos Este Ya para hacer cosas Tenemos dos días Nomás Y bueno pues Vamos a acabar el día Ya para no perder Más tiempo Ok ¿Qué les parece? A ver son 10 15 Marco El Marco me sirve mucho Para explorar Ya que tiene más espacio En su mochila Tú puedes dormir Y ustedes dos Pueden vigilar Y ocupar camas Ya después Así que Pues no Seremos en dónde Casa abandonada Bombadeada Casa abandonada ¿Qué más tienes aquí? Un montón de comida Aquí dice En casa bombardeadas Que Las ocupamos Somos comida Dice Hace poco Que bombardearon Este vecindario Y muchas casas Siguen ardiendo La gente Huida a toda prisa Así que Tal vez Encontremos algo útil Sin Encontrarnos Con nadie A ver Vamos a poner A vigilar Tú te puedes poner A dormir Ya Dormir Y rebuscar Ya está Tú nada más Tráete Una pala Ya que Como es una casa Bombardeada Puede tener Este Cosas interesantes Puede tener Pues para Escombros Y palanca Pues para abrir Armarios Y cosas así Así que Vamos a ver Qué encontramos Ok Sí Marcó Es euro Vamos Ya he estado aquí Yo antes No te preocupes No te preocupes Actuales Bien La ratita Uy Coge todo Coge todo A ver Con eso Vamos a ver Si encontramos Algo Que vamos Vamos a ocupar Su comida Ya que Pues Creo que Pueden aguantar Dos días Llegarías Hasta el día Tres Más o menos Mira aquí Mucha comida Ok Podemos llevarnos Esto Y Vamos a quitar un poquito De madera Para llevarnos esto También vamos a ocupar Agua Cuatro Ocho Dos Seis Veinte Vamos a quitar Un poquito más madera Para poner el agua Ya nos acaban Nada más Así que podemos explorar Para ver Qué más puede haber Un soldado Soldado muerto Aquí Vamos a ver Qué más encontramos Tenemos que quitar Todas estas cosas Que nos estorban Aquí también Yo veo Como un sótano Ahorita vamos a ver Qué dice acá Un foguete Tirado por la ciudad Dice En esa zona Es de aparacciones Antiterroristas Aquellos que permanezcan En la ciudad En la ciudad Serán considerados Sus cooperadores Por tu familia Tu familia Abandona Pojoren O sea Si se da una ciudad Creo Pojoren De inmediato El ejército Te garantiza Salvo conducto Eso Supuestamente Cuando intentaban Abandonar La ciudad No se podían Y los mataban Ok Pues ni modo Vámonos Acá va a haber Más escombros Y todo Así que Si mientras Los podemos quitar Ya para que Siguiente Ya no Tengamos Pues más Vamos a ver También Qué más hay Pero Ya hombre Ya Este me Ya está acabando Parece que hay una bañera Vamos a ver Qué hay aquí Pues quiero experimentar Es que este men No puede servir Ya que tiene mucho espacio En la mochila Y hay que cuidarlo bien A ver Son los sonidos Que hacen los animales O las personas Dependiendo Quien esté Vendas No nos cabe Regresamos Hasta mañana En la noche Noche 2 Para concluir Este episodio Bueno pues ya Ya vamos Ya vamos La ratini Ya vamos Marco Hemos encontrado Comidita Y muchos materiales Así que pues Nos puede ir Nos puede ir Bastante bien Es que ahorita Los serán entre Pues 15 y 25 minutos Aproximadamente Así que pues bueno Estamos Día 2 Vamos a ver Si no ha pasado nada Noche tranquila Marco He encontrado 10 de madera 20 materiales 3 verduritas 4 dulcecitos Comida cruda Agua Unas pastillas Tenemos pastillas Men Está enfermo Que se me ha dormido Me ha dormido mal Vamos Que nos hagan Unas camitas Con hambre Hasta el siguiente día Los voy a alimentar Chavos Así que se aguantan Tenemos para Varias camas A ver Los puedes Que se vean Que sean cuartos Aquí puede ser Un bonito cuarto Aquí también puedes Tú Poner Una cama ¿Dónde? ¿En este otro dormitorio? Tú también Vente Esperaba que Cada una Faraca su cama Así es que nos alcanza No, ya nos alcanza Nos falta madera Bueno, pues Para quien no ha dormido Pues descanse un poco Ahí se nos muere El Pablo Vente Vente para acá Ahí se me ha dormido mal Toma que tú puedes dormirte aquí Este es tu cuarto Eh, quien falta Entonces dicen que Dicen que eso es que Que no ocupan dormir Me parece No, este sí Me ocupo dormir Porque estaba vigilando Tú de mientras Siéntate aquí Vamos a ver Si podemos fabricar algo más Una pala Creo que esto sería todo A ver Un radio Vamos a fabricar un radio ¿Cuándo lo ponemos? Aquí Nos ponemos por acá Entonces Ponlo ahí Vamos a volver A la casa Abandonada Ya que tienen Muchas cosas interesantes Ya para el siguiente episodio Pues vamos a A irnos ¿A dónde era? A la casa Abandonada Es que yo me fui A Bombardío Porque parece que Tiene mucha comida Vamos a ver Entonces vamos a ocupar Para fabricar un horno ¿Qué es lo que ocupamos Para fabricar un horno? Materiales Ok Tuve que estar acá Que mañana van a empezar A comer Porque tengo que Racionar bien Las porciones de comida También voy a tener Que hacer un fogón A ver Nuestras cosas Tenemos ellas Pero nos vendría bien Un sillón Tenemos camas Y dormimos Hay condiciones decentes Si hay una enferma O leyeran Tendrá un sitio En el que dormir Hemos fabricado un radio Y nos gusta escucharla La lata Es una bendición Cuando vea Alguien triste Lo consuela Tenemos unos pocos libros Un buen libro Ayuda a olvidar Los horreos de la guerra Estar aquí Me proporciona Confort En esos tiempos difíciles Nos falta café Muy bien Vamos a acabar el día Porque ya nadie O hace que quiere dormir Con hambre Tú vas a venir A reboscar Vas a vigilar Tú vas a dormir Y tú vas a dormir A ver Vamos a ver Ya tenemos más lugares Vamos otra vez a la casa Vamos a llevarnos la pala Y la palanca Vamos a empezar a buscar Que todo esto Nos viene a maravilla Con el Con el marco Es una bendición A ver Materiales Vamos a sacar Lo que más ocupamos Ahorita A ver ¿Qué más tenemos Coge todo Todo ¿Qué más tenemos Abajo de la cama Tenemos Vendas Excelente Lo que menos Vamos a ocupar Es azúcar Ya que no tenemos Para Para cocinar Ni nada Por el estilo Tenemos cigarros Azúcar Es la que menos Vamos a ocupar Munición Se va a ocupar Y ahora La podemos Repasar Por la Pólvora Vamos a ver ¿Qué más Encontramos Acá Madera Maderoski Está bien Vamos a ver ¿Qué encontramos Acá arriba? ¿Qué hay aquí? Encontramos Comida Lo que más Ocupamos Ahorita Creo que eran Materiales Sí Ocupamos Materiales Puedo Porque los cigarrillos Pues es Nomás uno Ocupamos Más esto No ocupamos Tanto azúcar Azúcar Ya es De por si Es mucha 4 8 12 16 2 Agua Siempre se ocupa ¿Qué más Tenemos Acá? Tenemos Más Materiales Claro ¿Qué más Tenemos Tenemos Acá Tenemos Piezas 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 De armas Piezas Eléctricas Fertilizantes Cigarros Pero esto Realmente No nos Ocupamos Mucho Así que Lo que más Ocupamos Son materiales Creo que Con el que Ya lo tengo Pues ya Está bien Vamos a ver Si podemos Quitar La salida Y vamos A ver Que tiene El soldado Que parece Que ahí Podemos Tener algo Que no sea De utilidad A ver Piezas de armas Tabaco No Nada Interesante Más Que podemos Recoger Los libros Pero Pero no Hay por qué Vámonos Y así es Como ha concluido El día Dos No más Voy a terminar Es de darle Pues no Así está bien Creo Porque Cuando me salga No se va a guardar Y pues va a ser Lo mismo Que voy a hacer Así que Pues bueno Chicos Creo que Hemos acabado Todo Por el día Espero que Les haya gustado Pues mucho Este primer episodio Porque Me gusta mucho Este juego Espero que A todos También Les vaya a gustar Así que Pues bueno Espero que Les haya gustado Pues activan Campanita Que para Que sean El primer Añar A los Vídeos Y ser El primer Añar Añar Y darles Un like Y le Mandarles Un saludo Bien bonito ¿Verdad? Así que Pues bueno Chicos Creo que Eso sería Todo Pues nada Nos vemos En el siguiente Episodio Chavos O el siguiente Vídeo Lo que sea Pues Está Todo bien Chiva Adiós Amor Me voy De ti Esta vez Para siempre Están Tres Cállnej Gracias.